Fin del sorteo de la Lotería de Navidad de 2023. Un sorteo largo en el que los primeros premios han sido para los quintos. 54.274.60.000 euros. Buenas noches, el gordo de la Lotería de Navidad pasa por Málaga dejando varios premios, aunque los que más han caído han sido los quintos. Pero hoy tenés más titulares. El presupuesto de 2024, que entrará en vigor el 1 de enero, no verá implementada ninguna de las enmiendas del resto de grupos. Es por ello que PSOE con Málaga y Vox han votado en contra de estas partidas. Nuevo episodio de agresión al personal sanitario. Esta vez ha ocurrido en el Centro de Salud de la Cala del Moral, donde esta mañana se ha producido una concentración a modo de rechazo. El equipo cajista se enfrenta a la UCAM Murcia, en lo que se supone el último encuentro a domicilio del Unicaja. Un partido con viejos conocidos en el Palacio de los Deportes de Murcia. Buenas noches, comenzamos con este repaso a la actualidad que nos deja este 22 de diciembre y lo hacemos desde el epicentro informativo, el Teatro Real que ha repartido ilusión, alegría y millones a partes iguales. Fin del sorteo de la Lotería de Navidad de 2023. Un sorteo largo en el que los primeros premios han sido para los quintos. 54.274, 60.000 euros, 45.353, 60.000 euros, 88.979, 60.000 euros, 92.023, 60.000 euros, 95.368, 60.000 euros, 66.007, 60.000 euros, 57.421, 60.000 euros, 67.038, 60.000 euros, 67.000 euros, 67.000 euros, 60.000 euros, El 93.361 fue el primer cuarto premio del sorteo de Navidad, dotado con 200.000 euros a la serie, y el segundo, el 41.147, cantado a las 12.07 en el tercer alambre de la séptima tabla. El número 31.938 resultó ser el tercer premio del sorteo, dotado con medio millón de euros a la serie. Y el premio más cuantioso después del gordo fue el segundo. 38.303, 1.250.000 euros, dotado con 1.250.000 euros a la serie, cantado a las 13.02 en el tercer alambre de la novena tabla. 88.008, ese ha sido el número del sorteo de Extraordinario de Navidad. En nuestra provincia han sido 2,8 millones de euros los que el gordo ha dejado, aunque también nos hemos quedado con cinco quintos premios repartidos por diversos municipios. Nuestro compañero Tony Vertedor ha estado en una de esas administraciones en las que ha vendido un décimo del gordo. Tony, cuéntanos. Sí, efectivamente, en Málaga ha caído la Lotería de Navidad muy repartida, desde varios quintos premios hasta un segundo que se ha vendido en la administración de calle Lagunilla, en el barrio de la Victoria, y un primer premio, el gordo de la Lotería de Navidad, que ha caído en un décimo que se ha vendido aquí en esta administración de lotería, el número 61 de Málaga, en calle Armengual de la Mota, y en calle Mármole, donde también se han vendido varios décimos de ese 88.008, el premio gordo de la Lotería de Navidad 2023. Así que no podemos estar más satisfechos en Málaga porque ha caído muy repartido. El premio gordo de la Lotería de Navidad 2023 ya se conoce. El número 88.008 ha sido el número afortunado. Los niños de San Ildefonso han sido los encargados de cantar el premio aproximadamente a la una y cuarto de la tarde, correspondiendo al más tardío de la historia de este sorteo extraordinario. En este 2023, el primer premio ha quedado muy repartido por toda España, uno de los más viajeros de estos últimos años, con ganadores distribuidos por más de 10 comunidades autónomas. Así, tal y como detalla loterías y apuestas del Estado, el gordo se ha repartido entre las provincias de Madrid, Barcelona, Andalucía, Las Palmas de Gran Canaria o Baleares. Además, la Lotería de Navidad ha dejado la suerte en Málaga con cinco quintos premios, el 45.353, el 88.979, el 1.568, el 86.007 y el 57.421. Cinco números que dejan al menos 370.000 euros. Aquí en Marbella, en la Costa del Sol Occidental, la suerte no ha sido esquiva del todo, pero no ha tocado ninguno de los grandes premios. Con tres quintos premios en Marbella, uno en la administración de la calle Galveston, en el núcleo de población de Marbella, con el número 57.421, una administración que vendió el gordo en el año 2018. Y aquí en San Pedro Alcántara, este punto de venta, la suerte de San Pedro en calle Córdoba, ha vendido dos quintos premios, el 88.979 y el 1.568. Una suerte que también se ha dejado ver con estos quintos premios por este Epona y también por San Luis de Sabinillas. Yo me he enterado, porque mi mujer se fue esta mañana, me dice, cariño, que hemos pillado un quinto premio, el 0... el 015... Aquí nos lo pasan, esta vez. La verdad que ha sido una sorpresa, porque sabíamos que habíamos dado un quinto premio, nos han dicho, oye, habéis vendido dos, y digo, bueno, yo no sé cuántos números he vendido de ese en concreto. Y dice, no, 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 que habéis vendido dos números distintos. Y la verdad que, bueno, acabamos de encontrar a José, que es uno de los premiados, y esperemos que el otro sea, lógicamente, del barrio o alguien que haya pasado por aquí. Pero, vamos, la suerte que hemos tenido de dar ese dos quintos premios en nuestro mismo establecimiento es una pasada. Muy buenas, compañeros. Así es. Ha sido una jornada muy intensa en cuanto a la lotería de Navidad de este 2023. Y aquí en la Exarquía hemos tenido algunas sorpresas, como, por ejemplo, ese quinto premio, el 86.007, que ha repartido diez décimos aquí en Torre del Mar y también en Torrox. Un premio valorado en hasta 6.000 euros que ha traído la alegría a varios vecinos y vecinas de aquí de la comarca de la Exarquía. También ha sido un premio muy repartido. Ha tocado en partes de la capital de Málaga, como puede ser Torremolinos o Málaga Capital, y en otras muchas zonas. Así que nos quedamos con eso. No ha tocado el gordo aquí en la Exarquía, pero al menos un pellizco de alegría sí que ha tocado aquí en nuestra comarca. No podéis imaginar, desde que me he enterado, porque claro, me llaman por teléfono, y desde que me he enterado es que estoy, ya ves, que estoy loca de contenta. Loca de contenta. Más que si me hubiera tocado a mí. Y lo sabe la gente del pueblo. La gente de Torre del Mar sabe que yo soy feliz dando premios. Pero dándolo. Yo en mí no pienso. Además, llevo un par de numerillos y digo, a mí que no me toque. Me da igual. Yo quiero dar premios. Esperemos que dé otro, un par de ellos más. Con dos premios más. La mujer más feliz de Torre del Mago. No, esta ocasión es especial, porque siempre es especial a las ocasiones. Todas son especiales. Pero yo es que desde que tengo la administración, todos los años doy algo. Todos los años doy algo. Creo que me he escapado un año. Que fue el año del COVID. Que cuando ya abrimos otra vez, que estuvimos el tiempo del cierre, también di premios. Y di dos seguidos. Me llamaron, me volvieron a llamar. Digo, ¿pero esto qué es? No me lo creo, no me lo creo. Y ya está. Y este año, pues igual. Casi todos los años. Yo tengo todos los premios al día. No tengo donde poner más premios. El presupuesto de 2024, que entrará en vigor el 1 de enero, no verá implementada ninguna de las enmiendas del resto de grupos. Es por ello que PSOE, con Málaga y Vox, han votado en contra de estas partidas. Los reproches por parte de los grupos de izquierdas no han tardado en llegar. Con Málaga, ha tildado de insuficiente este presupuesto y ha pedido que se tenga en cuenta su moción sobre la asistencia técnica a los municipios con menos de 20.000 habitantes. Desde el Partido Socialista, han seguido esta misma línea. Critican que el PP se haya alejado de la finalidad de la Diputación, ser un servicio para los pueblos, por ese recorte en un 33% a las partidas de los recursos de los ayuntamientos de la provincia. Además, han condenado que el equipo de gobierno no haya tenido en cuenta ese aumento del 5,1% que transferirá el gobierno estatal a Málaga en el año 2024. El PP se ha defendido alegando que ahora mismo no pueden realizar unos presupuestos contando con los anuncios del gobierno que no son oficiales. Por ello, destacan que es un documento vivo y que en el momento en el que existan más ingresos llevarán a cabo un mayor número de proyectos y estas enmiendas podrán entrar en pleno. Otro de los enfrentamientos que ha sucedido hoy en el Pleno ha sido el que ha sucedido entre el PP y Vox. El partido de extrema derecha ha presentado un total de 20 enmiendas que no se han tenido en cuenta. De hecho, el Partido Popular ha recalcado que 10 de ellas relacionadas con la eliminación de políticas contra el cambio climático, medioambiente y violencia de género ni siquiera iban a entrar a dialogar con ellas. Por ello, Vox se ha mostrado desilusionado con esta decisión, ya que aseguran que de haber tenido en cuenta alguna de ellas hubiesen votado a favor de estos presupuestos. El Ayuntamiento de Málaga ha dado luz verde a un acuerdo con los colegios profesionales de arquitectos para acelerar los trámites urbanísticos. Con este nuevo plan, los colegios profesionales actuarán como agentes colaboradores a la hora de expedir esas licencias urbanísticas. El protocolo se empezará a implementar en un plazo de seis meses a partir de la firma y se mantendrá vigente durante cuatro años, aunque prorrogable a otros cuatro más. El objetivo de este proyecto es establecer las medidas de cooperación necesarias entre ambos actores para fomentar el dinamismo y el desarrollo urbanístico de la ciudad. De esta manera, se reducirán el número de requerimientos técnicos y administrativos que venían realentizándose por la gestión de la gerencia de urbanismo. Los acuerdos de colaboración van encaminados precisamente a que todo el trabajo previo de los colegiados y de los colegios nos ayuden a que los expedientes vengan lo más correctos posible. La suma de esfuerzos converge en que todo sea rápido. Todos tenemos interés en que sea una cuestión de muy pocas semanas, de pocos días, el que empieza a funcionar y tengamos los equipos accediendo a la información, pudiendo observar, por tanto, un profesional de arquitectura a sus compañeros del colegio de arquitectos, pues qué es lo que tiene que hacer de cambio para que el expediente vaya perfecto, lo más perfecto posible a la gerencia e inclusive para que cualquier colegiado pueda hacerlo, no solamente el equipo específico que el colegio tenga para este cumplimiento de la colaboración con nosotros, no sé si me explica. Todo eso le queda muy poco tiempo para ser operativo por esto que, insisto, ambas partes estamos interesados en que sea cuanto antes. La boya Mareto, el gran hermano de las profundidades marinas, ya ha sido aprobada y se encuentra emitiendo datos con la intención de apreciar los efectos del cambio climático en el mar de Alborán. Mareto ya ha comenzado a emitir tras haber sido fondeada y amarrada a unos 20 metros de profundidad frente a las costas de los baños del Carmen con dos grandes lastres de 1,5 toneladas y una estructura submarina. Todo para que empiece a emitir datos meteorológicos, medición de las corrientes, parámetros del agua como son conductividad, temperatura, presión, pH, oxígeno disuelto, fluorescencia o turbidez a través de imágenes en 4K y que servirán para apreciar los efectos del cambio climático en el mar de Alborán. Dentro de dos meses, las imágenes y datos serán accesibles a través de una página web que está en construcción en el marco del proyecto Alborán Life Watch, tanto para la comunidad científica como para el público en general. Hoy se han concentrado las puertas del Centro de Salud de la Cala del Moral en Rincón de la Victoria el personal sanitario del centro debido a que el pasado martes 19 de diciembre en el Centro de Salud de la Cala del Moral se registró un incidente alarmante. Una mujer, quien acudió al centro médico para la cita de su hija con la pediatra, se enfrentó de manera agresiva ante una espera de 45 minutos. Cuando la facultativa le pidió amablemente esperar su turno, la usuaria respondió con insultos, amenazas y llegó incluso a empujar a la profesional de la salud. La tensión creció rápidamente y la médica se vio obligada a protegerse cerrando la puerta de la consulta debido a la hostilidad generada por la situación. Hoy nos hemos concentrado aquí en repulsa a una nueva agresión sufrida y en esta ocasión por una pediatra en el Centro de Salud de la Cala del Moral por una usuaria que venía con la niña y venía tarde y no quería esperar su turno. Cuando llegó su turno para atenderla empezó a discutir con la pediatra a increparla a insultarla a la empujó total que hubo una situación en la que tanto la pediatra como la compañera de al lado se quedaron retenidas en la consulta por miedo a la agresividad y a la violencia que había. Lo que se pide también es que haya vigilantes de seguridad en los centros sanitarios como hay en cualquier administración pública porque los trabajadores están vendidos. Llega un día por la tarde la agresión y están vendidos. Entonces el administrativo del mostrador puede mediar para intentar también echar un cable a ver si puede frenar un poquito la escalada de la agresión como está sucediendo pero también no tiene esa capacidad a lo mejor de paralizar eso. Y la sequía continúa provocando importantes cortes en el suministro de agua y esto ha hecho que el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria anuncie la ampliación de dos horas en los cortes nocturnos que desde hace semanas se venían produciendo. Aún así los vecinos y vecinas del municipio Axarquico aún no notan la escasez de agua en sus casas. Escuchen. Yo creo que los cortes de agua desgraciadamente son necesarios porque estamos en una situación de emergencia y bueno aunque lo suframos los ciudadanos yo comprendo que es una cosa que es prácticamente obligatoria. Nosotros los cortes de agua la verdad es que no lo estamos notando mucho porque como tenemos un aljibe en la urbanización no nos afecta pero sí que es verdad que sabemos de otros vecinos que sí que les está afectando bastante esos cortes de agua y les hace un poquito la puñeta sobre todo si tienes niños pequeños afecta bastante o si madrugas mucho y no te puedes ir al trabajo dándote un aseíto un lavado de dientes o algo tan sencillo como lavarte la cara. Yo al madrugar mucho y levantarme a las seis de la mañana si noto es lavarme los dientes que no tengo mucha presión en el agua ni nada de eso pero bueno dentro de lo malo sobrevivimos con los cortes de agua hay otros vecinos que si somos conocedores de que le afecta un poquito más. La Plaza de la Amistad se inauguró ayer en el barrio de Santa Rosa en Torrox la plaza recibe este nombre a petición popular y es el punto de encuentro de todo el vecindario. Esta placita que tiene más de 30 años es punto de encuentro de trabajadores de jóvenes de personas que vienen a pasear y es verdad que no tenía nombre no tenía nombre así que es muy bonito que personas como Lola como Mari Carmen como muchos vecinos pues le hayan querido llamar Plaza de la Amistad en un momento creo que en el que hay pues tantas discusiones tantas guerras en el mundo fue bonito llamarle Plaza de la Amistad a este punto de encuentro de muchos vecinos de la generación del 27 de Santa Rosa de La Carraca Decíamos ¿dónde nos reunimos? Bueno por frente a la corrida de Prado Es verdad Cerca de alimentación pura Entonces ¿qué? Pues pensamos vamos a ponerle un nombre si nos reunimos aquí y hacemos amistad los que no nos conocemos pues le pondremos la Plaza de la Amistad 20.000 figuras de Playmobil 8.000 molletes 5.000 kilos de caramelo son algunos de los muchos regalos que se repartirán en la cabalgata de Antequera de este año Antequera prepara la llegada tan esperada cada año de los Reyes Magos Melchor Gaspar y Baltasar Los niños de Antequera los miles los miles de niños de Antequera por los cuales que no se nos olvida nadie estamos aquí y trabajamos de esa manera para que ese día vuelva a ser tanto el día 4 porque empezamos el día 4 como el día 5 por la mañana por la tarde por la noche un día de ilusión de ilusión total El recorrido de Melchor Gaspar y Baltasar por las calles de Antequera comenzará el 5 de enero a las 6 de la tarde y esto es lo que van a repartir Entre molletes picos mantecao clics pelotas te va a lanzar acedo hermanos paletas de goma juguetes caramelos unidades unidades de cosas que se van a tirar más de 90.000 La cabalgata de 2024 va a ser de las más seguras y este es el dispositivo que se ha preparado Solo en la cabalgata solo en la cabalgata habrá 50 efectivos entre policía local y protección civil Habrá también dos ambulancias medicalizadas además de varios centenares miles diría yo de pulseras identificativas para pérdida posible pérdida Dios quiera que no de algún niño alguna niña Como novedad hoy este año tendremos dos drones dos drones de vigilancia y seguridad y toda la cabalgata es del aire La cabalgata de Antequera además sigue creciendo en el número de sus participantes La cabalgata empieza en la puerta de Estepa como veis es una cabalgata muy extensa tiene muchísimos elementos tiene muchos participantes este año que también acompañan a pie con lo cual la cabalgata va a ser muy larga y necesitamos mucho espacio para formarla ya en la puerta de Estepa entrará prácticamente formada vienen pasacalles también que son voluminosos con lo cual pues todo eso hace que necesitamos mucho espacio para formarla Antequera ya espera a Melchor Gaspar y Baltasar Y pasamos otra cabalgata en la Lorín de la Torre ya está todo preparado para recibir a sus majestades los Reyes Magos de Oriente el próximo 5 de enero y lo harán con una gran cabalgata por toda la localidad y como novedad estrena el recorrido por toda la vía urbana El Ayuntamiento de Alorín de la Torre continúa trabajando en el dispositivo especial de tráfico de cara a la cabalgata del próximo 5 de enero que estrenará un recorrido inédito a lo largo de la travesía urbana concretamente el desfile partirá desde la rotonda del pabellón Blas Infante y finalizará la rotonda de la Viznaga en el cruce con la avenida Isaac Peral todo ese trazado quedará vallado no se podrá aparcar y se prohibirá la circulación de vehículos durante las horas de la cabalgata los cortes y restricciones también afectarán minutos antes al tramo entre la mencionada rotonda de Blas Infante y la de las canteras que es el espacio reservado para el montaje y preparación de las carrozas lo mismo ocurrirá con la calle Aldebarán la de la zona deportiva de los manantiales donde será el desmontaje a la finalización del desfile en unos días se publicará un bando de alcaldía donde se especificarán las prohibiciones y horarios en lo referente a la circulación el recorrido afectado y de los aparcamientos también ha sido necesario reubicar las paradas de las diferentes líneas de autobús que se dará a conocer en breve la policía local señalizará los distintos recorridos alternativos para los residentes en las urbanizaciones afectadas que quieran salir o llegar a sus casas en coche fundamentalmente será a través de las calles al sur de la travesía a través de Platero Huerta Alta y Manantiales con un desvío provisional por la rotonda de la Viznaga en cuanto a los pasos peatonales será posible cruzar a pie de un lado a otro del recorrido pero solo en los cruces habilitados para ello y cuando lo permita el personal de vigilancia la salida de la cabalgata se ha fijado a las 5 de la tarde El equipo cajista se enfrenta a la UCAM Murcia en lo que se supone el último encuentro a domicilio del Unicaja un partido con viejos conocidos en el Palacio de los Deportes de Murcia El Unicaja Baloncesto se enfrenta al último partido a domicilio de este año en el parque del UCAM Murcia desde las 9 y media de la noche El equipo cajista ya se encontraba en tierras murcianas después de enfrentarse al Peristeri y volar directamente desde Atenas a Murcia Los de Ivonne Navarro buscan encadenar la victoria número 11 en Liga Endesa que de ser así igualaría en el récord histórico que consiguió el equipo en las temporadas 2004-2005 y 2005-2006 De momento los cajistas son segundos en la clasificación presididos por el Real Madrid mientras que los murcianos son quintos con 9 victorias y 5 derrotas y que además llegan en buen momento Los de Cito Alonso tienen a favor el factor cancha ya que han demostrado que en casa el UCAM se crece solo han perdido una vez en el Palacio de los Deportes de Murcia en esta temporada Los dos equipos se han visto las caras en 56 ocasiones en todas las competiciones con 39 victorias malagueñas y 17 murcianas En Liga Endesa se han medido 48 veces con 34 triunfos y 14 derrotas El último choque tuvo lugar en la semifinal de la Supercopa Endesa con victoria por 74 a 79 El escenario del Palacio de los Deportes es un viejo conocido para Augusto Lima que podría reaparecer en Liga en este partido tras recuperarse de su grave lesión Será la primera vez que el Pibol brasileño juegue ante una afición que no le ha perdonado su espantada y en el banquillo Yvonne Navarro volverá a verse también con el equipo al que dirigió en el curso 2017-2018 Este encuentro correspondiente a la jornada 15 tiene un aliciente extra y es que el Unicaja está a 82 puntos de convertirse en el séptimo equipo de la historia en alcanzar los 120.000 puntos en la máxima categoría del baloncesto español Y el primer partido del año nuevo para el Málaga ha sufrido un cambio de ubicación no será en el feudo alicantino Estadio Antonio sino que se disputará en el campo municipal de los Arcos Orihuela a las 9 de la noche El primer partido del año nuevo para el Málaga ha sufrido un cambio de ubicaciones que antes de recibir a la Real Sociedad en Copa del Rey el equipo de Pellicer tendrá que viajar hasta Alicante para enfrentarse al Intercity el 2 de enero pero no será en el feudo habitual del equipo alicantino Las pésimas condiciones del césped han obligado a un cambio de escenario En un comunicado oficial el club ha confirmado que ha recibido la autorización de la Real Federación Española de Fútbol para que el partido Intercity Málaga correspondiente a la jornada 18 del grupo 2 de primera federación fuese en el campo municipal de los Arcos de Orihuela a las 9 de la noche Desde el club alicantino han manifestado que los trabajos de resiembra y mantenimiento general del estadio Antonio Solana imposibilitan la celebración de esta jornada en el campo El mal estado del estadio Antonio Solana era un motivo de causa mayor que ya comentaba Sergio Bellicer en área malaguista Más que lo que igual a lo mejor cambiamos Te puedo dar una noticia Se cambia el campo porque el campo se va a regular El campo de los Arcos tiene una capacidad para 4.000 espectadores y queda a una distancia inferior partiendo desde Málaga por lo que es una buena noticia para los aficionados malaguistas que están dispuestos a desplazar El tiempo para este próximo fin de semana en la provincia de Málaga se presenta con cielos totalmente despejados Las temperaturas máximas variarán entre los 17 grados de Alaurín y los 19 de Cártama Las mínimas por su parte bajarán hasta los 5 grados de Antequera y los 6 de Pizarra El viento soplará dirección sureste con rachas que alcanzarán los 10 kilómetros por hora Antes de marcharnos les recordamos que pueden seguir informados con toda la actualidad de la provincia tanto en 101tv.es como en las redes sociales y el canal de Youtube de 101 Televisión Hoy nos despedimos con un toque navideño y familiar Una de nuestras tradiciones navideñas son los Belenes y desde aquí animamos a todos ustedes a que esas navidades se pasen para ver el Belén municipal instalado como ya saben en el patio de banderas del Ayuntamiento Malagueño y que estará abierto en horario de 10 a 2 y de 5 a 9 hasta el próximo día de Reyes Con estas estampas navideñas nos despedimos hoy Buenas noches y gracias por seguirnos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!